Hey, muy buenas a todos aquí, Shokiko y nos traigo un nuevo vídeo, estamos con más Callout y Warzone y vamos a hablar de algo bastante lamentable y es el Mundial de Warzone de este año. Como sabéis, justamente mañana comienza la fase de grupos, después de la fase abierta que ha habido de la World Series of Warzone, del Mundial de Warzone, y quería comentar un poco al respecto, todo relacionado con la competición y por qué pienso que realmente es un fraude de competición y que no tiene ningún sentido, más allá del balance del juego, que pues hemos visto cosas como el tema de las termobáricas que están gigarrotas, la gente spameando con la mochila 24 termobáricas y claro, la gente que está pues siendo bombardeada con eso literalmente explota, no pueden hacer nada, ya dejando velado un poco el tema de balances del juego, que tenían que hacer algunas prohibiciones y todo eso, creo que lo más importante es el cómo está clasificando la gente y todo lo que está pasando alrededor de este Mundial, porque sinceramente es muy lamentable, podemos ver cosas bastante más suaves como por ejemplo utilizar VPNs, que igualmente es trampa, las VPNs como sabéis sirven para conseguir lobbies más fáciles, entonces al final como la clasificación abierta consiste en hacerte muchas kills y ganar partidas para poder sumar puntos, pues la gente lo que hacía era conseguir lobbies fáciles para poder matar más todavía y poder entrar en la fase de grupos, en la fase de partidas privadas. Luego también ha habido polémicas con el tema del supuesto boosting, el tema por ejemplo de pues dejar dinero en la tienda para que la gente compre y todo eso, que también lo comentaremos y sobre todo lo más grave que es el tema de utilizar directamente chetos, gente, o sea, esta semana ha habido una funada y cazada de un montón de gente con chetos en el Mundial y en Ranked, pero una barbaridad. Y es que hacer un Mundial de forma abierta puede sonar muy bonito, pero en un juego como Call of Duty Warzone en el que los chetos están totalmente descontrolados, creo que no es del todo buena idea, porque de hecho, al parecer, mucha gente, incluso con chetos, ha pasado el filtro de Activision, no me refiero a los típicos que dicen los gorros de aluminio, todos los proplayers y streamers llevan chetos yo incluido, bueno, llevamos cuatro años ya con el juego, más los que llevo yo jugando a Call of Duty que son muchos y todavía siguen con la cantinela, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, de hecho me ponen algunos vídeos de estos, tú eres el que menos tienes que quejar porque también llevas trampas y le digo, sí, muy bien, crack, suéltame el brazo, por favor. El tema es ese, ¿vale? Más allá de los típicos que son conocidos y tal, de repente se cuela gente que... Es que hasta que se cuelan hasta con... Es que es comedia porque se cuelan hasta con cuentas que no son ni siquiera a nivel máximo, gente que no les conoce a nadie nada, que nunca ha jugado en torneos y de repente ves un tío que se ha hecho el récord de kills y no lo conoce absolutamente nadie, ¿no? Y luego ves que hay clips por ahí de él jugando Ranked, top no sé cuál, y efectivamente lleva chetos. No es que lleve chetos de Wallhack, no, no, es que lleva Aimbot, literalmente. O sea, ha habido gente que se ha clasificado jugando literalmente con Aimbot y que no les han echado. Sí han echado algún que otro equipo, si no me equivoco, en Norteamérica y en Europa, pero hay gente que se ha colado haciendo trampas y, de hecho, lo más grave de todo es lo que se ha dicho antes. Gente que ha utilizado VPNs para conseguir lo bien más fáciles porque al final, como se ha dicho antes, os voy a explicar un poquito la selección de plazas y todo eso, ¿vale? Como sabéis, la semana pasada se hizo un clasificatorio abierto en el que había que, digamos, jugar partidas, creo que fue el fin de semana anterior, y tenías que guardarte, creo que eran las 10 mejores partidas, multiplicador de puesto, si ganas la partida es 1x2, por ejemplo, y tenías que multiplicar tus kills por el puesto de la partida, ¿no? Por ejemplo, si ganas la partida con 50 kills, pues tienes 100 puntos, para que me entendáis, ¿no? Pero claro, son partidas públicas en las que hay matchmaking y no son partidas competitivas como tal, que son privadas, que son más trejas y tal, sino que puede tocarle a cualquiera. Entonces, ya de por sí, esto sin hacer trampas es un poco raro porque te estás clasificando a partir de partidas públicas en las que las lobbies son sin ningún tipo de trampa en general tryhards, pero claro, la gente que utiliza métodos como VPN y tal va a tener lobbies más fáciles. Más allá de eso, puedes tener también la suerte de tener lobbies fáciles, tener más suerte que otros equipos y clasificarte por esos medios. Que sí, que luego seguramente esa gente que ha hecho trampas con VPN y que realmente no son tampoco muy buenos jugando, en privadas no se van a comer una mierda. Pero aún así ya estás quitándole el puesto a gente que se ha clasificado, que estaba jugando la clasificación de manera honrada, ¿no? Y ahí se pone turbia la cosa, ¿no? El tema ya de utilizar métodos para manipular lobbies, que bueno, ya lo hace la gente para crear contenido como sabéis, pero más allá de eso, hacerlo para un torneo, ¿no? Como es un mundial oficial de Call of Duty, pues Activision ha sido súper permisivo con eso y al parecer no ha baneado a prácticamente nadie por hacer esto. Y se ha visto de sobra que había gente que literalmente tenía lobbies más fáciles que partidas públicas de resurgimiento, que a veces en las partidas públicas de resurgimiento son partidas fáciles, ¿no? Tocada típica bot lobby y dices, hostia, esta gente no se entera mucho de la fiesta, ¿no? Pues incluso más bot lobby que esas, ¿no? Que dices tú, ¿cómo puede ser que en una lista de partidas del mundial de Warzone, que la gente va a trijar de la porquils, pase eso, ¿no? Que te toque una lobby así. Pues evidentemente hay búsqueda por habilidad y hay gente que es bastante malilla jugando y para que puedan jugar la lista de partidas sin muchos problemas, les protegen. Pero claro, esa protección se rompe cuando alguien modifica el matchmaking y se cuela ahí. La siguiente fase, como os digo, es partidas privadas. O sea, a partir de mañana van a jugar partidas privadas en grupos para poder ver quién son los mejores de cada grupo y poder clasificarse directamente a la fase final. Creo que cada región tenía, si no me equivoco, 14 o 15 plazas. Ya sabéis que ahora, en México el año pasado sí que tenía su propio clasificatorio. Ahora, por lo que me han dicho, está dentro de Latinoamérica del norte. Han dividido a Latinoamérica en dos partes, no me digáis por qué, ¿vale? En sur y norte. Entonces, ahí como creo que eran unas 5 plazas para cada uno, más o menos. 4 o 5 plazas estoy del todo seguro. Y bueno, también hay que decir que como han incrementado el tamaño de las lobbies, ahora en vez de 100 son 120, creo que van a poner alguna plaza extra, no sé si por invitación o algo por el estilo. Por cierto, buena imbot ahí en el gameplay. Por si acaso, para los gordos de aluminio, es que sin querer al recargar me subí al coche y pues salgo apuntando hacia atrás. Pero bueno, que sé que si no lo digo, alguno dice, miren en el minuto 6, se le ve el imbot. Y es como, si no hay nadie, estoy apuntando al suelo, es que me subí al coche. Pero bueno, lo que os iba diciendo es eso, que se supone que por invitación a lo mejor rellena alguna plaza más o abre más puestos en los grupos, no estoy del todo seguro. Pero al final, es que, o sea, respeto a la gente que está compitiendo en el torneo. Que de hecho, bueno, hablando de españoles, creo que hay 5 equipos españoles que se han clasificado para los grupos. Toda la suerte. Y por supuesto también a todos de Latinoamérica para que tengan buenas partiditas y que puedan clasificarse los mejores. Pero más allá de eso, mi más sincero pésame a la gente que se quiera tomar este juego en serio. Una competición en la que, como os he dicho antes, ya de por sí, para clasificarte tienes que hacer unas partidas públicas con X kills y dices tú, la idea suena bien, pero en la práctica no va a funcionar porque el juego está lleno de tramposos. Ya sea porque hay gente full imbot que va a ir a matar a muerte o gente modificando las lobbies. Pero es que encima de eso, luego está el tema de las privadas. Estoy seguro, 100%, vamos, os juego mi canal de YouTube si queréis, que en las privadas sea colado gente con imbot y con wallhack. Sobre todo con wallhack. Entonces, si tú como persona legal que eres y que te gusta el competitivo, quieres competir o tomarte en serio el warzone, más allá de que warzone es un battle royale y los battle royale en general no son 100% competitivos, algunos más que otros por supuesto, pero warzone concretamente no me parece un battle royale 100% competitivo, por eso no me lo tomo yo tampoco muy en serio porque al final me gusta crear contenido y jugar públicas, pero tomarte en serio este juego es un poco jodido. Y más aún, como os he dicho antes, con la cantidad de tramposos que hay, que es que es una locura. O sea, es que no te puedes tomar el juego en serio porque muchas veces tú, incluso en públicas, mueres y dices ¿Realmente he muerto por culpa mía? ¿O por mala suerte? ¿O porque el tío lo ha hecho mejor? ¿O porque realmente no es que el tío lo ha hecho mejor, sino que tiene algo de información o de ayuda que yo no tengo? ¿Entendéis por dónde voy, no? Ahí es cuando se pierde el espíritu competitivo del juego, en el momento en el que hay tantos hackers y la clasificación es abierta y no sabes, la gente que se está colando, si realmente se lo merece o no porque lo ha hecho legal o porque ha utilizado algún tipo de trampa, ya para mí eso se jode completamente. Que sí, como os he dicho antes, que entiendo que en las privadas va a haber mucho filtro y mucha gente que no merece estar ahí, pues no se va a colar en la final presencial, ¿no? Porque luego hay que hacer unos grupos diferentes y tal, hay que hacer como más clasificaciones, ¿no? Pero y si da la casualidad de que al ser todo esto online, la final sí que es presencial, la final seguramente será como el año pasado en Londres o Los Ángeles, no tengo ni idea, va a ser en LAN presencial, pero ¿quién te dice a ti que no se cuela un tío con chetos en la final? Luego en la final seguramente depende y no se entere de absolutamente nada porque ahí no va a poder utilizar trampas, lo único, pues lo típico, ¿no? Que les dejan instalar alguna cosa del DS4 y tal y alguno sí que puede cargar algún perfil un poco sospechoso pero no algo tan vasto como puede ser un aimbot o un wallhack, ¿no? Entonces, claro, ahí está el tema, ¿no? Yo la verdad es que mucho ánimo para la gente que se lo quiere tomar en serio, sé que hay mucha gente que está jugándolo porque vive de Warzone y de competir y porque le gusta y tal, pero tiene que ser muy estresante el tema de competir en un juego en el que hay bastante desbalance y no solo eso sino que está lleno de tramposos. Y por eso os digo que para mí la competición de Warzone ahora mismo, a día de hoy, no tiene ningún valor. Yo, es uno de los motivos, no el único evidentemente por el que no compito, porque ¿para qué gastar el tiempo en comerte la cabeza compitiendo y mejorando si va a colarse gente con trampas? Entonces, al final es tontería, ¿no? Entonces, simplemente eso, quería hacer un vídeo reflexional al respecto del Mundial de que yo personalmente lo voy a ver y seguramente reaccione a algunas clasificatorias y a la final y todo eso, pero que tampoco hay que tomárselo demasiado 100% en serio porque tal y como está hecho el sistema no lo veo bien y también quería dejaros esto bien en los comentarios. Así que si no te gustan, favoritos, suscribíse para más gente. ¡Nos vemos! ¡Adiós!